El psicólogo español Manuel Luis García Raposo nos ofrece en su manual de psicología y autoayuda el Método Psicológico Luhmann, como la solución mundial a la mayor parte del sufrimiento humano personal y social. El Método Psicológico Luhmann, con un claro objetivo filantrópico, estaba basado en un paradigma científico-experimental y consiste en un programa de 23 sesiones autoaplicadas escritas en un asequible formato de autoayuda que garantiza un incremento de la calidad de vida personal y profesional y sobre todo, la vida digna y libre que todo ser humano merece en este planeta. ¿Te apuntas? ¿A qué esperas?